¡Suscríbete al canal! ¿Cuál querés que valga? ¡Cuatro puntos! ¿La última qué sería? Y sobre tu carrera básicamente Cogilogía Y yo te diría que esa Pero... Sí, 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 yo también te diría que esa Te estoy ayudando y... Bien, mirá, no, no, sí, Puna Pero yo el Cogilogía Bien Arrancamos con la primera que es viajero ¿Esto es por tiempo también? ¿Esto es por tiempo también? No, no, esto es por calificación Un punto de medio vale cada respuesta Esto para no decir boludez apurado, ¿viste? Tal cual, tal cual ¿Qué línea de trenes es la que llega Hasta la querida estación Coronel Branson? Que el pueblo no se llama Coronel Branson Sino que la estación se llama Coronel Branson ¿Qué línea de trenes? Es verdad Al pueblo le cambiaron el nombre No hace mucho, ¿eh? Hasta no hace mucho era Coronel Branson Ahora hace un par de años es ciudad de Branson Pero hace... Tampoco tanto, debe de hacer 10 años Tal cual, bueno Como yo me misculí en 2013-2014 en Branson Ya lo conocí de esa manera ¿Es la línea Roca, es la línea Mitre O es la línea Belgrano Sur La que llega hasta Coronel Branson No, no, no Y sigue hasta Mar del Plata la Roca Sí, correcto Muy bien Línea Roca No sé si sigue andando el Zonal Que iba de Corno hasta Chascomús Y pasaba por Branson Pero sí que el que va hasta Mar del Plata Tiene su parada ahí Y es el Roca Sí, ahí solamente hay semirápido Me parece que hay semirápido, nada más Buenos Aires Buenos Aires, capital Temperley Branson Chascomús Y ya después para arriba Me parece que hay Paran en Las Armas En No sé dónde más Y Mar del Plata Bien ¿Cómo se dice insomnio en francés? Esta es la pregunta número dos El otro idioma ¿Cómo se dice insomnio en francés? Manqué de somail Insomail O insomnie No, no, la primera Manqué Manqué de Manqué de Eso Incorrecta Lamentablemente Esa es Falta de sueño Ah Bueno, claro, sí Manqué me quedaba por eso Manqué Manqué se me iba No, pero se me iba No puedo No dormí Era una cosa negativa De De somnio De De sueño No sé Tal cual La palabra insomnio Es insomnio Ah, mirá Hijo de Sí, sí Manqué de somail Es falta de sueño Pero bueno, no importa Ya está Ya pasó Listo Dejamos correr el error Clave Simbar Número 3 Pregunta sobre nosotros Y es Que ya hemos entrevistado Boxeadores En el aire De esto de Simbar Pero ¿Cuántos? ¿Solo 1 2 O 3? Contándome Contándote Contándome Sí Soy el segundo Soy el segundo Sí, correcto Correcto Muy bien Acá tenemos un fanático De esto Simbar Esto va al corto Ah, vos Sabía que Esto alguna vez Iba a dar frutos Gonzalo Patón Basile Fue el primero Y tú eres el segundo Así que Así estamos Pregunta número 4 Que es Caraoque Yo te conocí Te reconocí Auditorio Este Año 2011 Día 22 de Julio Mi primer recital En vivo De la banda Que yo amaba En ese momento Y que tengo Un Dejo de seguir amándola Que es la que Encabeza Chano Moreno Charpentier Es Tambiónica Te vi en ese Balconcito del Auditorio Este En que En una canción En particular El Chano te hace así Y yo digo Ah, ah ¿Quién puede ser? Mi vieja Que se yo Y llegamos A que eras vos La pregunta es Referida a Tambiónica Quiero saber ¿En qué año Se publicó El álbum Obsesionario Que llevó a la fama Tambiónica 2009 2010 O 2011 ¿En qué año Se publicó Obsesionario Obsesionario En la mayor No sé 2009 Estoy seguro Que no Yo te diría Yo te diría 2011 ¿Estás seguro? No Por eso Otra vez Con el toallón Bien Qué gana Mostrar el toallón ese Este No No estoy seguro No estoy seguro Bueno Si te querés Tomar tu tiempo 2009 Estoy seguro Que no Bueno Ponele Ponele Que tenés razón Piensa Martín Coggi En el aire De esto De Zimbab Para mí Es 2011 Pero si vos Mísiste cara De que no Es 2010 Bien Bien Correcto Claro Fue en 2010 Fue en 2010 En 2011 Pegó Ella fue el tema Del 2011 Pero el disco Había sido Publicado El año anterior Te queda La última pregunta La que multiplica Por cuatro Dale Que es la tuya Extracto Que vos mismo Pusiste En tu Instagram Así que La información Está tomada Directamente tuya Según tu récord Que mejor fuente Y no puede tener Porque lo redactaste Vos mismo ¿Cuál es el récord De peleas Ganadas Que terminaron Empatadas Y perdidas 37-9-3 39-7-3 36-9-2 Lo tenés en tu videografía En Instagram Siempre es Ganadas, perdidas Y perdidas Sí Los knockouts Son 18 Bien No sé si son Las derrotas Son 9 Sí Las derrotas Son 9 No No me acuerdo Si 37 Y 9 Son 46 Y 4 empates No Son muchos empates Son 38 Son 38 9 3 Mirá Yo voy a tu Instagram Y no dice No, pará No, pará 37 Porque hay una Que no está anotada Hay una Que sí está anotada Pero que Que fue sin decisión Y no aparece En la suma total Bien Porque son 50 Son 50 peleas Son 50 peleas Mi última pelea En diciembre Fue la pelea Número 50 Correcto Ahí está 47 9 3 Y justamente Abajo Del word Decía Pie a la lucha Sin decisión Música 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 ¡Gracias!